Esta silla está casi nueva Yo me la encontré en el basurero Y la estoy restaurando Pa' que esté más restaurada A mí me gusta reciclar Todo lo que yo encuentro Está nuevita, nuevita Espérate ¿Y qué es eso que está sonando? Está brillando Yo tengo como miedo Pero Pero que brillantina Yo soy un hombre, déjame a ver Me estoy cubriendo Porque esa cosa está como Dejame a ver Porque yo soy valiente Yo tengo como vergüenza Esa cosacita Pero eso Eso hace un sonido estúpido Dale Dámelo 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 La cosa más rara Que estaba en frente de mi casa Desde pa' la noche Para Maikilio Pero eso es pa' mí ¿Pero qué será que me habrá dejado esta cosa? Pero esto parece una caita Tu a verás Yo lo voy a abrir de una vez A ver qué es esto Y si es picapollo O una gallina A nadie le voy a dar a mi gallina ¿Será que alguien me está mirando? Pasenme una trampa Aquí está inmenso Esto va a ser mío No solo Tu a verás 15 deseos de navidad Desde pa' la noche Que libro ni más interesante Yo lo voy a abrir Para ver lo que contiene Pero espérate Porque hay mucho envidioso Por aquí Y quiere que yo se lo deje leer También Yo lo voy a abrir calladito ¡Ey! ¡Yale! ¡Eso sí tiene una luz adentro! ¡Yale! Este libro sí tiene demasiada luz Pero ya se apagó ¡Yo sí sé el pendejo! ¡Yo no le he leído! ¡Yo lo voy a leer solito! ¡Sóberá! ¡Sóberá! Atención Libro de los deseos auténticos Del polo norte ¡Yale! Yo siempre soñé con un libro como este En este libro encontrarás 15 deseos Que debo usar con cuidado Pero ¿Cómo que con cuidado? Si aquí no hay nadie Y yo no conozco a ese hombre Que se llama Cuidado ¡Tacón muy loco! ¿Y dónde era que yo iba? Ah Cada día tendré la oportunidad De Obtener Tres deseos O tener tres deseos Si usted lo desea Un cosa Innecesaria O tendrá un castigo A mí que me gusta Que me castigue ¡Ojo! No puede contarle a nadie Sobre este libro Ya Yo quería decirle a mi amiguito Pero espérate Yo le puedo contar Porque este libro Uno fue querida Y no puede usar Más de 15 deseos Yo que tenía pensado Tener como 140 deseos En mi mente Pero con 15 deseos Yo me conformo Pero ¿Cómo funciona esto? Déjame ver la siguiente página Escriba su deseo Déjame probarlo Déjame ver ¿Cómo pruebo esto primero? Ah Ya yo sé Yo voy a pedir un deseo Y si esta cosa De verdad Me voy a hacer millonario ¿Qué verás? Deseo Una Hoja De Plátano Pero ya no veo ninguna hoja Este libro Es mentira Pero 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 Ahí no había No Ahora Abrimos Este libro De verdad De verdad Pero Espérate Ya se me quitó La cosa Esa Esa Ah Pues Verás Que me dan un castigo Si yo hago un deseo Que no sirve Yo voy a tener mucho cuidado Porque yo estaba asustado ¿Qué deseo pido? ¿Qué deseo pido? Pero yo tengo hambre Yo no tengo dinero Pero 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 Espérate Yo tengo un libreto mágico Tú Tú A verás Yo pedí dos pizzas Tú A verás Qué emoción Dos Pizzas Entrega lista Yale Qué rápido Llegó Gracias Señor Pimipisa Qué jaitura De jaitación Que jenete Llegó Que jajun De jazón Qué j mysterio Mi De jazón Es De jazón ¡Gracias!